Música Música Llega Hemos estado charlando Yo también poco Voy sino que cuando él por ahí está afuera conversamos con él Y como está él, como se siente Una persona muy buena Claro, eso es lo que tiene Le ha comentado algo de lo que se estuvo diciendo No, nunca hablo de eso, no hablo del tema de la, digamos, del trabajo, de Juan y de él. ¿Y acá él qué hace, por ejemplo? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace cuando está acá en su tiempo? ¿El padre? Sí. No, en serio, sí, no. El jebro está ahí nada más para los que lo tienen ahí, no más. ¿Y esto qué es? ¿Una capilla? Una capillita. Sí. Bueno, che, voy a bajar hasta el carro, y si crees yo le traigo el caballo. Sí. Y ya... A ver, bueno. Sí, ya. Y ya. Sí. 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 Sí.